¿Qué es UNISOLVENT? Nosotros conformamos UNISOLVENT, una asociación sin fines de lucro que tiene como fin ayudar a las personas que están en situación de calle y que necesitan medicinas, comida, ropa usada o cualquier tipo de aporte que les pueda servir para salir de la terrible situación económica que está atravesando Venezuela. UNISOLVENT significa Unidos y Solidarios con Venezuela. ¡Unidos y Solidarios con Venezuela! UNISOLVENT 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.